Hay gente que se dedica a su profesión, a su carrera, está muy enfocado en hacer lo que su profesión requiere. Hay otros que aparte se dedican a comunicar, a contagiar a otra gente la pasión que siente por lo que hace y también a veces a educar. Hoy voy a conversar con Pedro Beck. Pedro es biólogo, es científico, pero a lo largo de los años fue desarrollando la capacidad de poder contagiar esa pasión que siente por la ciencia a través de distintos medios de comunicación, del humor, de actividades y de muchas cosas más. Y a lo largo del camino estoy seguro aprendí un montón. Hoy vamos a aprender sobre todo eso. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Hola Pedro. Hola Jerry, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien. Bienvenido a Aprender de Grandes. Como te anticipé me gusta empezar con una pregunta grande y ver a dónde nos lleva. Y en tu caso me fascina el recorrido que hiciste tanto en hacer ciencia, comunicar la ciencia y educar alrededor de la ciencia. ¿Qué aprendiste haciendo todo eso? Aprendí, te diría que de todo, de todo y sigo aprendiendo porque todo esto se va ramificando en cosas inesperadas. Quizás por ahí así pensándolo y reflexionando un poco de cómo yo me veía cuando empecé a estudiar en la facu o lo que yo creía que quería hacer cuando iba al colegio. Y lo que estoy haciendo ahora hay como una distancia muy grande. Ajá. Sí, me acuerdo que mi mamá siempre cuenta la anécdota de que cuando yo decidí estudiar biología yo le decía que yo quería estudiar biología porque quería estar en un laboratorio y prefería trabajar con células para no tener que interactuar con gente. Y mi camino no fue ese, para nada. O sea, descubrí a la gente más tarde. Descubrí a la gente más tarde. O sea, descubrí que yo tenía habilidades para comunicar y para socializar que pensé que no tenía para nada, que era absolutamente lo contrario. Y eso se fue ramificando en muchísimos aspectos de mi vida cuando empecé en la parte didáctica de la ciencia con Expedición Ciencia, en la cosa no formal y en la parte de comunicación porque era imposible para mí saber que lo que yo podía decir le iba a llegar a alguien de una manera que la pudiera entender y que fuera amable y que le gustara y que le divirtiera. Era como algo impensado en ese momento. Y entonces empecé a desarrollar muchísimo más esas habilidades. Empecé a aprender mucho más de cómo potenciar todo eso que existía. Obviamente con la ayuda de toda la gente que me fue rodeando y de la que me fui rodeando en todo ese camino. Científicos de laboratorio, gente de educación, de recreación, adolescentes. Y ahora la tele y la radio y los libros. Es medio infinito. Es como que de repente se abre una red donde vas aprendiendo muchas cosas de distinta gente que hace cosas muy distintas a las tuchas. Genial. ¿Y tu sueño cuando empezaste a estudiar o tu fantasía era que ibas a estar en un laboratorio lidiando con células? Sí, esa era mi fantasía y que iba a ser un científico muy reconocido, que iba a publicar las mejores revistas y que ese era como mi... Que también lo hiciste. Que también, pero yo me imaginaba que era incompatible. Tenía esa visión que es muy estereotipada y que se va fomentando. Por suerte cada vez menos, pero que se va fomentando. Inclusive desde la facultad. La idea del científico en el laboratorio que tiene un objetivo clarísimo con su vida y de llegar a responder una pregunta y está dispuesto a dejar toda su vida en el laboratorio para responder esa pregunta. Y a mí en algún punto me parecía apasionante eso. Como la idea de poder abstraerte tanto, tanto, tanto. De poder estar tan concentrado en una pregunta. De poner tanta energía en algo para poder responderlo y llegar a algo que te respondió a esa pregunta. Es interesante como a veces nos quejamos de los estereotipos en la sociedad. Que dice, los científicos son, o las científicas son. Y va esa serie de atributos que acabas de describir. Poco sociables, torpes socialmente, muy enfocados en lo suyo y no le interesa nada más. Y es verdad que no es así. Bueno, vos y muchos otros son la prueba de eso. Pero también es verdad que puede ser que haya una selección de gente que termina yendo a esas carreras porque cree que es así y es eso lo que busca o cree que es eso lo que puede hacer. Y quizás es lo que te pasó vos y vos descubriste un mundo gigante de otras cosas. Sí, creo que hay de todo. Hay toda una rama de la que yo leí un poco, pero no soy un experto, ni mucho menos, pero es una rama muy nueva más que está tratando de entender la psicología de la ciencia. O sea, hay alguna cosa psicológica que... Hay algo particular en los científicos que tienen una psicología que vale la pena estudiar, digamos, distinta. ¿Y hay algún hallazgo hasta ahora de eso? Hay, digamos, hay algunas evidencias, sobre todo, bueno, vos sabés que en las ramas como más, diría, duras o más exactas de las ciencias exactas, como matemáticas, físicas, etcétera, tenés como un alto porcentaje de personas que son el estereotipo del científico. Hay gente que es capaz de concentrarse, que tiene pocas habilidades sociales. Yo cuando estuve en Cambridge conocí mucha gente así. Entonces hay algo de ciertos rasgos de personalidad, ciertos patrones de comportamiento que acercan a las personas a determinadas disciplinas y que hace a veces que sean muy buenos. A veces no, pero a veces tenés otros científicos que pueden tener esa característica o pueden hacerlo, digamos, de una manera, pero sin perder lo otro. Que en algún punto lo que me pasó a mí es que después del doctorado, durante el doctorado también, pero sobre todo después del doctorado, sentí como que no sé si quería estar metido en el laboratorio tanto tiempo y tan alienado del resto de la sociedad. ¿Y eso es porque descubriste a las personas o porque descubriste que tenías esa capacidad de llegarles de alguna manera? ¿Qué fue lo que te hizo ese click? Creo que es una retroalimentación. Se fue generando y se fue dando a muchos niveles y fue gradual. Expedición Ciencia fue algo muy importante. Para mí descubrí que yo podía interactuar y divertirme y estar con gente de recreación y con adolescentes y que las cosas que yo decía les causaban gracia y que había como un espíritu muy parecido en algunos puntos. Eso me sirvió para empezar a salir un poco a decir, bueno, está bueno esto, me produce placer hacer que los chicos aprendan, aprender de los chicos, aprender de otros adultos. Y entonces se fue retroalimentando esa idea de, bueno, yo empecé a tener como cosas afuera del laboratorio con gente que no tenía nada que ver. Cuando empecé como columnista en Científicos de Argentina, eso fue cuando volví del postdoc, también, otro mundo, el nuevo mundo de la televisión, de los productores de televisión. Está bien, es un programa de ciencia y entienden lo que uno hace, no es otro tipo de televisión que hay, pero igualmente, los tiempos de la televisión, lo que les gusta mostrar, y está buenísimo. Algo que me pasó que es muy interesante es tratar de entender esos límites entre decir algo que para vos sea lo suficientemente riguroso y con contenido científico, pero que no sea incomprensible y aburrido para el que lo está escuchando. Sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Y ahí hay una cosa que es muy difícil de lograr. Ser fiel a las convicciones y al contenido científico, pero a la vez entretener, digamos, y que eso sea interesante para el que lo está viendo, leyendo o escuchando. Está genial. Vaya, mencionaste Expedición Ciencia un par de veces, quiero... ¿Por qué no contás brevemente lo que es? Alguno de la gente que nos está escuchando, quizás, o viendo, ya sabe, pero describí un poco de qué se trata. Expedición Ciencia es una asociación civil y nos dedicamos a hacer, entre otras cosas, campamentos científicos para adolescentes. Nos vamos, en general, a algún lugar, tipo la Patagonia, y hacemos actividades científicas con una visión de que la idea de que aprender ciencia tiene que ver con ponerse en los zapatos de alguien que ve por primera vez un fenómeno y trata de entenderlo, se hace preguntas, y es el camino hacia responder esas preguntas. Como que la filosofía es que las preguntas son más importantes que las respuestas y que lo más importante es el proceso para responder esa pregunta y no la respuesta en sí misma. Estos son grupos de chicos de escuelas secundarias, entiendo. Sí, de escuelas secundarias, que están entre 14 y 18, de todo el país, y a veces hasta de otros países. Y esto empezó en 2003, yo todavía era bastante chico. Los fundadores, que son Diego Lombeck, Marina Furman, Gaby Gelón y Pepe, que no me acuerdo de la pechina. ¿Son los fundadores? Pero vos fuiste al primer campamento como coordinador. Al primer campamento y fue una experiencia muy loca, porque bueno, estaba conociendo, yo conocía a Melina básicamente, a Diego también un poco, pero a Gaby no lo conocía, y compartíamos como un montón de, o descubrí que compartíamos un montón de cosas interesantes y de visiones del mundo, y empecé también a absorber un poco, como los chicos lo hacían en los campamentos, todas esas ideas que ya venían generándose. Claro, esto para también los que están escuchando, es muy loco lo que pasa en la expedición ciencia. Mi hijo mayor fue a Expedición Ciencia hace ya siete años, creo, siete, ocho, seis, siete años, y volvió transformado. Volvió, encontré mi lugar en el mundo, y al fin hay gente como yo que le interesa este tipo de cosas. Este es un campamento en el cual los chicos, en lugar de ir a hacer las jodas típicas de campamento, o las actividades típicas de campamento, van a relacionarse con la naturaleza y hacerle preguntas y ver si escuchan las respuestas de alguna manera, ¿no? Sí, y otro interesante es que son chicos que no se conocen, bueno, ahora con las redes sociales, ya un poquito se conocen antes, pero cuando empezó no tenían contacto, se conocían en el micro, y entonces todo un desafío social, digamos, de cómo armar grupos, y cómo a mí lo que más me emociona, digamos, en los campamentos es cómo los chicos, los adolescentes, van encontrando su voz, que es algo que tiene un poco que ver con el proceso que yo hice, que es de, que vivimos en un mundo donde en general los adultos, digamos, tienen una voz muy grande en la escuela, digamos, el profesor, el docente, tiene una voz muy fuerte, y a veces a los alumnos no los escuchan, no están dispuestos a dejar libres las preguntas para poder guiar esa curiosidad. Y creo que los chicos en el campamento encuentran su voz, encuentran a la que pueden resolver preguntas usando sus propios medios, creo que se empoderan, se empoderan en el sentido de la curiosidad y del conocimiento, y me parece que ese proceso, eso los adultos lo hacemos también en cada campamento. Entonces, eso me parece como lo más lindo, además de transmitir cómo funciona la ciencia, etc., y abrir un poco las cabezas a otras cosas curiosas, eso a mí me emociona muchísimo. Está buenísimo. Y esto es una asociación civil, así que lo hacen sin fines de lucro, la gente se anota, hay que pagar, o hay becas, hay distintas maneras de que la gente pueda participar, y es realmente de todo el país. Mi hijo Juli volvió con amigos en no sé cuántas provincias de la Argentina y se siguen encontrando el día de hoy, hacen juntadas de expedicionarios, como se llaman los que pasaron por esto. Realmente es una experiencia increíble, y yo les agradezco a los fundadores y a vos que lo sigan llevando adelante, por lo menos en mi familia tuvo un impacto gigante. Después mencionaste la tele como otro de los capítulos que te abrió y te mostró esto, y este desafío de poder explicar los conceptos científicos sin simplificarlos demasiado para que deje de ser riguroso. O sea, hay una barrera en la cual si lo que dice uno deja de ser riguroso, ahí sos medio hereje, ¿no? O sea, estás cruzando una línea que no deberías cruzar, pero por el otro lado sí cuál es el arte de simplificar y encontrar ese balance para que llegue a la gente que se entienda, que los motive, que los fascine, que les dé ganas de saber más, y ese es el gran arte, ¿no? Sí, para mí es como estar haciendo equilibrio, además de otras cosas, ¿no? Porque por un lado es eso, el contenido, y por otro lado no ser como paternalista con la audiencia, que es algo que a mí no me gusta. ¿Qué significa? ¿Es como subestimarlos? Sí, subestimarlos, como ponerme en el lugar del científico que sabe, y bueno, yo te voy a explicar cómo funciona esto. Sin duda, bueno, otra vez, esta misma filosofía, ¿no? Bueno, esto en realidad es una pregunta, los científicos en los que estamos entrenados es en el camino para responder esas preguntas, y bueno, tratar de transmitir eso es también difícil, porque en realidad no le estás... Esto me pasa muy seguido, cuando me hacen preguntas sobre el cerebro, que es lo que yo estudio, etc., que muchos esperan como que yo les dé una respuesta clara a una pregunta de cómo funciona tal cosa. Es como si le estuvieras preguntando al mecánico del auto cómo funciona el auto, digamos. Y yo, bueno, empiezo... Bueno, lo que sabemos es esto, hay evidencia sobre esto. ¿Cómo lo que sabemos? Claro. Y ahí, nosotros los científicos estamos acostumbrados a vivir en esta incertidumbre constante, pero en otras disciplinas, otras personas no están acostumbradas a eso. Entonces también ahí hay un arte, creo, de cómo contar las cuestiones científicas de una manera, que no solo sean rigurosas, sino que no le estés dando una respuesta o que le estés dando a entender que esto es lo que sabemos hasta ahora, que en el futuro puede cambiar, sin tampoco desmerecer a la ciencia, como bueno, pero en realidad si no puede haber respuestas, entonces es tierra de nadie, entonces podemos pensar lo que queramos. Y ahí es muy complicado ese laburo y los científicos no estamos entrenados en eso. En mi caso fue autodidacta totalmente. Yo creo que hay varios aspectos. Uno es que la forma en que nos enseñan la ciencia o que aprendemos la ciencia en el colegio, primaria, secundaria, inclusive en la universidad, no es haciéndonos preguntas. El trabajo del científico es hacerse preguntas, pero nosotros nos enseñamos la ciencia contándonos las respuestas provisorias de algunas cosas en las cuales más o menos estamos encaminados. Entonces la imagen que nos formamos de la ciencia es de una enciclopedia, de una lista de respuestas a preguntas que nos podemos hacer. Y casi no hay una clase sobre las preguntas abiertas, que son las interesantes, las que le interesan a los científicos y las que les consumen su foco y energía a los que hacen ciencia. Entonces yo creo que hay una desconexión conceptual entre cómo enseñamos la ciencia, qué es la ciencia, y eso genera confusión en la gente que cree que es esto y vos estás tratando de mostrarle que es otra cosa. Sí, es como un camino que uno está tratando de desandar, pero es cierto que viene desde toda la educación y por eso es importante cómo cambiar la educación en ciencias en algún punto. Yo creo que en Expedición Ciencia hacen eso, pero con 30 chicos por vez, 40 chicos, no sé cuántos van, pero son miles y miles de chicos los que van a la secundaria y ahí no está cambiando tanto, ¿o sí? Bueno, no sé, obviamente hay mucha gente interesada en que cambien esas cosas, es como difícil pensar, básicamente lo que tiene que pasar es que los docentes tienen que estar entrenados en pensamientos, tienen que tener herramientas de pensamiento científico para poder dar las clases de una manera en que las preguntas sean más importantes que dar una respuesta o abrir el diálogo y las preguntas con los alumnos. Me parece que Melina, por ejemplo, labura mucho en eso. Es una tarea titánica porque la escuela, las escuelas son muy diversas y están distribuidas por todos lados y está en un problema mundial. Entonces hay que empezar de a poco y tratando de que sea muy multiplicativo porque hay que cambiar el sistema educativo. Mientras tanto nosotros en Expedición Ciencia hacemos lo que podemos y yo a veces igual pienso como bueno, yo estoy contento con esto, o sea, estos 45 chicos que vienen o 80 que vienen por año está bien, tienen un cambio importante, pero obviamente no es masivo y sigue siendo algo para un grupo muy reducido de personas. Entonces eso me da como un poco de culpa porque es como algo que me gustaría que fuera masivo. Expedición Ciencia hace algunas actividades que son más masivas en escuelas, etcétera, pero bueno, uno sigue quedándose corto para eso. Bueno, otra cosa que pasa ahí con el tema de difundir la ciencia pensando un poco en el rol en la tele es que hay una tradición cultural dentro del ámbito científico que eso no es lo que deberíamos hacer. y ahí también es casi una cosa corporativa a la gente que hace eso lo miramos con malos ojos no es la forma en que nos evalúan en nuestras carreras profesionales científicas ¿eso está cambiando de alguna manera o no? Sí, definitivamente yo percibo que está cambiando todavía no hay todavía no te evalúan específicamente por ejemplo en CONICET que es el organismo que nuclea a la mayoría de los científicos no te evalúan tus actividades de comunicación aunque hay en el sistema en el que uno entra a su currículum y sus datos hay un espacio para ponerse a hacer esas actividades que tienen más que ver con la ¿cómo es que se llama? no me sale el nombre pero bueno sí, que tiene que ver con la comunicación después en las evaluaciones eso tiene un peso bastante bajo no es algo que tenga mucho peso pero por lo menos hay cierta conciencia de que eso hay muchos que lo hacen y sobre todo los científicos cada vez más jóvenes como están más expuestos a otros científicos que ya empezaron a hacer esas cosas se animan más entonces se genera los cambios culturales se van haciendo a poco pero se van se van generando entonces está cada vez menos mal visto y de hecho en algunos lugares está bien visto y en algunos institutos universidades buscan científicos que además sean buenos haciendo comunicación porque les parece que eso es importante les parece que es importante que la gente sepa en qué se investiga y cómo se investiga en las instituciones entonces creo que hay cierta conciencia también es una movida mundial ¿no? o sea en general las cosas acá no es que vivimos aislados sino que en el mundo también esto es importante y la mayoría de las universidades importantes tienen tiene su departamento de prensa que está en contacto con los científicos que tiene diálogo y que tratan de ver cómo comunicar las cosas y cada vez hay más científicos que hacen divulgación y que son estrellas ¿no? realmente que tienen libros que venden millones y bueno hacen las charlas TED y qué sé yo y los ven millones de personas entonces me parece que hay una conciencia cultural que se lleva puesta a veces a la ciencia a lo académico puramente académico el sistema como uno está acostumbrado a funcionar en ese sistema claro después vino otro capítulo que fue el humor dentro de este camino tuyo ¿no? ¿cómo te llegó el humor? ¿cómo fue? el humor es como algo que está te diría que en mi familia es la moneda corriente la comunicación creo que es algo súper potente mi relación con la ciencia y el humor empezó cuando empecé a escribir en Revista Barcelona Revista Barcelona es una revista básicamente que parodia a los medios masivos de comunicación que nació en la crisis del 2001 digamos se llama así porque había mucha gente que se iba a buscar trabajo a Barcelona en esa época y es bastante simpática la historia de cómo yo llegué ahí porque mi hermana es una de las fundadoras de la revista y en esa época se casó mi hermano tengo un nombre mellizo y se casó 2002 creo 2003 y yo fue testigo de su casamiento y escribí con un discurso bueno de esas cosas que se hacen para los casamientos que resultó digamos lo escribí con mucho humor pero humor con respecto a mi hermano a la esposa de mi hermano etcétera a la familia en general entonces ahí mi hermana me dijo ¿no querés probar escribir algo relacionado con la ciencia y humorístico y que sea una parodia para la revista y así empecé a escribir entonces hacía como unas pequeñas noticias falsas y absurdas de ciencia pero que tenían que ver con todos estos prejuicios que uno tiene en la ciencia y todas estas cosas esta idea que te contaban de cómo contar algo sin ser extremadamente riguroso entonces lo llevaba para el absurdo de cómo ser extremadamente riguroso tipo no sé estudios que parecen completamente irrelevantes porque de hecho si vos le preguntás a cualquier científico en qué está investigando y que te diga el título de su tesis de doctorado parece completamente irrelevante porque es algo extremadamente chiquitito entonces como para odiar un poco eso para el lado de irse a lo más riguroso para el lado de irse a la generación total y a la banalización total de la ciencia entonces le fui encontrando como eso que bueno eso es ficción prácticamente porque eran todas noticias inventadas pero que contenían la parodia como los medios suelen a veces transmitir las noticias científicas o sea los medios no son buenos en general en comunicar la ciencia salvo que tengan periodistas científicos especializados en general la pifian bastante porque bueno porque con la aspiración por ahí de vender más o generar más clics o lo que sea bueno aumentan mucho la dimensión de lo que en realidad es una investigación y entonces bueno eso si uno está hablando no sé de cosas de astronomía puede ser una cosa pero si estás hablando del cáncer por ejemplo es algo que impacta directamente sobre cómo las personas piensan al respecto o sobre el suicidio por ejemplo entonces ahí hay como un tema interesante para parodiar para mí me pareció un tema interesante para parodiar como también cuando hay poca cultura científica esa es la manera en la que se comunica la ciencia si mal no recuerdo había una de las cosas que hacías ahí que justamente parodiabas a los que decían según un estudio y boom se despachaban con algo que en la mente de la gente que no está metida en la ciencia eso parecería darle rigurosidad científica a algo que realmente no lo tiene ¿cómo era eso? sí, sí hay varias cosas según un estudio de la universidad de Michigan de Arizona de donde fuera no sé podría ser los hombres son no sé de Venus y las mujeres de Marte como es el titular y claro después cuando si vos no tenés cultura científica no sabes de dónde viene la ciencia ¿cómo cómo haces para interpretar eso? o sea si vos no te cuentan cómo se hizo el experimento porque cuando te pones a pensar agarrás un titular cualquiera por ejemplo ahora con el coronavirus ¿no? de bueno ¿cómo saben que vino no sé del mercado? o sea lo primero que te es muy loco ¿cómo hicieron para saber? ¿cómo saben? porque si te tiran ese titular así o hay tantos miles de infectados ¿cómo se cuentan los infectados? ¿quién los cuenta? ¿cómo se sabe todo eso? entonces cuando empezás a cuando te entrenás en pensamiento científico empezás a escarbar empezás a notar que para poder saber esas cosas necesitas a veces no se pueden saber con rigurosidad y me parece que está bueno poder entender que eso funciona así que los titulares en realidad a veces muchas veces exageran el contenido y que si uno por ahí tiene herramientas para preguntarse cosas bueno puede llegar a pensar bueno es absurdo que pueda haber llegado a esta conclusión porque es imposible hacer este experimento o este estudio entonces me parece que por ahí va también mucho de lo que tiene que ver con la educación científica en un ratito te voy a preguntar sobre tu investigación pero quiero seguir un poquito más con el tema de la comunicación porque exploraste también la palabra escrita más allá de Barcelona ¿qué hiciste ahí? ¿qué encontraste? ahí fueron los libros esa fue también ese fue un desafío el primer libro fue un desafío enorme y también son esas cosas que cuando uno empieza a abrir el panorama o sea estás como más abierto a que pasen cosas y no como concentrado solamente en hacer investigación y en la moleculita del cerebro etc empiezan a pasar cosas inesperadas y una de las que pasó es que cuando yo saqué una cuenta de Twitter eso la saqué todavía vivía en Inglaterra la saqué en 2010 cuando volví a Argentina en 2012 empecé a a tuitear cosas científicas y en ese momento no había científicos que pusieran tweets que en ese momento eran 140 caracteres ahora los aumentaron pero en ese momento eran 140 que tuitearan cosas de ciencia pero que tuvieran como alguna chispa alguna vuelta de tuerca algo que fuera divertido más relacionado con cómo funcionaba esa red social en ese momento ahora es como ahora es otra cosa mutuo y en esa en esa búsqueda que yo lo hacía más por divertirme porque me parecía divertido aparecieron propuestas de escribir libros como gente que me dijo mirá me copa esta manera que tenés de transmitir qué te parece si hacemos un proyecto de escribir un libro y yo nunca había escrito un libro había escrito alguna nota por ahí alguna cosa suelta pero nunca había escrito un libro y entonces bueno en algún momento dije bueno sí hagámoslo y entonces toda esa o sea mi manera de escribir no sé si leíste algo mío pero leí un poco es muy particular o sea yo escribo yo escribo pensando en lo que me gustaría leer a mí y cómo me gustaría que entrara como el conocimiento a mí y a mí me gusta como divertirme y que me sorprendan y que haya vueltas de tuerca en todo entonces me salió bastante naturalmente trabajarlo desde ese lado o sea cómo contar experimentos de ciencia pero darles algún toque de humor y en los libros en general lo que hago es empezar describiendo una situación anécdotas en general que a veces son reales a veces son ficticias están tomados de algo que me pasó realmente o le pasó a alguien realmente pero están completamente trastocados y en general son bastante absurdas para llegar a un contenido científico y entonces hay varios niveles en eso cuando uno está leyendo que es primero divertirte y segundo que es lo que más me gusta es que no sabés para dónde vas que empezás por algún lado y decís esto qué tiene que ver con el cerebro y con la ciencia y después llega en algún momento cae y ese camino a mí me resulta muy interesante me resulta muy placentero realizarlo entonces los libros en general tienen como mucho contenido de humor bastante absurdo siempre enfocado a difundir ciencia sí 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 o sea siempre pensé que a mí me gustaría escribir algo de ficción porque de hecho tienen bastante ficción las cosas pero por ahora no me animé sí escribo algunas algunas huevadas por ejemplo cuando voy a los campamentos en expedición ciencia escribo algunas historias sí son tus mensajes en el buzón son legendarios sí son eso les cuento a todos que nos están escuchando que una de las cosas que hacen en expedición ciencia es un buzón donde la gente puede dejar mensajes donde pueden ser anónimos firmados y todas las días todas las noches los abren y se leen en voz alta y bueno Pedro tiene ciertos personajes que no voy a espoilear para los que quieren el campamento pero que están muy buenos sí y esas historias son también como muy absurdas en general son bastante tienen algún contenido de ciencia pero más relacionado con la ciencia ficción y me gustan mucho los personajes y en los libros también aparecen este tipo de personajes como me gusta mucho la ingenuidad son muy muy amantes de la ingenuidad como personajes estos buenos medio tontos medio torpes pero a veces extremadamente tiernos en algún punto en esa torpeza yo me identifico mucho con digamos los autores que a mí me alimentan mucho Fontana Rosa es alguien de que me alimento mucho y está lleno de ese tipo de personajes sí está lleno y a mí me son requeribles sí que los querés pero son tontos y a veces hasta malos sí totalmente entonces como que la parte ese es el desafío de escritura digamos fue por ahí cómo ir por ese lado y cómo recorrer esos caminos sin otra vez sin perder la revolución de la ciencia pero darle algo más al lector que solamente el contenido científico y más recientemente te embarcaste en algo parecido a esto que son el mundo de los podcasts junto con Andrés Riesnick nuestro amigo para todos están haciendo juntos con Andrés que pueden escuchar el otro episodio Aprender Grandes con Andrés un podcast muy lindo que se llama A Darle Átomos en el Instituto Baikal contá de qué se trata brevemente surgió una idea de hacerlo la idea de hacerlo con Andrés de hacer un podcast sobre ciencia donde otra vez hacer como ciencia más relajada poder contar elegir temas y contar trabajos científicos sobre esos temas cosas que nos impactaron en el momento no algo extremadamente producido pero sí como una charla entre científicos y a veces con otros científicos o no científicos digamos pero sobre temas que tienen que ver con ciencia y salud y bueno hicimos varios episodios que están ha sido muy divertido hacerlo esperemos seguir este año yo los escucho y es muy bueno además yo soy muy muy fan de los podcasts empecé a escuchar podcasts cuando vivía en Inglaterra muchos podcasts de ciencia como los que los fui descubriendo ahí me pareció un universo maravilloso porque empecé no solo a aprender sino a sacar muchas ideas para después para los libros cosas que me empezaron a interesar porque las escuché y entonces me daban ganas también de ese formato que además es muy sencillo de hacer porque podés grabarlo si querés podés grabarlo en tu casa con un celular entonces me pareció que estaba en un formato como muy interesante para empezar a ver cómo cómo funcionaba quiero meterme en uno de los episodios con una cosa que me intrigó me llamó la atención y ya lo conté a varios que tiene que ver también con el hecho de que vos sos hermano mellizo vos y Tristán son mellizos no gemelos pero sí mellizos y en uno de los episodios hablan de un par de gemelos o sea dos pares de gemelos contablemente esa historia porque a mí me partió la cabeza la de gemelos colombianos hay dos pares de gemelos estamos hablando unos nacieron en Bogotá en Colombia otros nacieron en una zona rural cercana de Bogotá pero los que estaban en la zona rural uno de los gemelos nació con algún tipo de trastorno algo que tenía que ser tratado y tenían que llevarlo al hospital en Bogotá entonces los padres los llevan al hospital de Bogotá estaban recién nacidos los gemelos los llevan a uno y en el hospital de Bogotá cuando después se vuelven se vuelven con otro gemelo de otras personas que habían tenido un intercambio parece una novela colombiana en Colombia o sea estos dos padres de gemelos nacieron más o menos al mismo tiempo nacieron prácticamente sí no sé si con uno o dos días de diferencia estuvieron en el hospital al mismo tiempo y no se sabe no se entiende muy bien se mezclaron entonces fue uno de cada par se quedó con padres distintos y ahí pensaron que eran no gemelos sino mellizos que no se parecían en nada exacto cuando fueron creciendo se parecían bueno son mellizos además uno después podemos hablar también pero cuando uno quiere creer en algo va a encontrar la manera de justificar eso entonces los padres seguramente encontraron la manera de justificar que eran hijos biológicos de ellos y lo que pasó es que de adultos nunca más se vieron nunca más se vieron después no pasó nada pero esto lo cuenta uno de ellos que trabajaba en una carnicería o sea los dos hermanos que vivían en Bogotá tenían una carnicería y en eso llega una chica y al carnicero a uno de los gemelos le dice hola no me acuerdo como se llama el nombre pero ponle Wilmer no sé yo me llamo Jorge no no Wilmer no me jodas no no yo me llamo Jorge y se quedó como la chica estaba como medio perturbada él se quedó muy perturbado y después la chica fue con el otro hermano y se encontró una persona idéntica idéntica a vos y bueno a través de eso se buscaron en Facebook no sé qué uno empezó a hacer la búsqueda encontraron fue a la carnicería se vieron eran iguales y dijeron bueno acá hay algo muy extraño y entonces el otro cuando le mostró una foto del hermano digamos el de Bogotá le mostró una foto del hermano y dijo ah es igual a mi hermano claro entonces ahí bueno se resolvió toda la cuestión y empezaron a entender pero lo interesante de ese intercambio es que permite ese tipo de intercambios permite estudiar cuánto se parecen o no se parecen cuánto de lo hereditario hay en el comportamiento si se parecen mucho los hermanos que crecieron en ambientes iguales aunque su genética es completamente distinta entonces permite hacer ese tipo de estudios claro y al revés los gemelos separados al nazar que en este caso que eso es típico de buscar no hay muchos casos pero los pocos que hay pueden proveer un montón de información respecto a cuánto de lo que somos y las características que tenemos de grandes son genéticas o adquiridas sí sí totalmente es fascinante me parece una historia genial y eso empecé contando eso con mi hermano con Tris si bien somos mellizos o sea nacimos el mismo día pero tenemos nuestro parentesco como el de cualquier hermano claro compartimos más o menos el 50% del material genético y mis viejos hicieron siempre todo lo posible porque cada uno tuviera su propia vida sus amigos íbamos al jardín infante distinto fuimos a colegios distintos etcétera nos vestían distinto teníamos nuestros propios amigos pero terminamos estudiando los dos biología en exactas y los dos haciendo investigación y los viejos ustedes son arquitectos son arquitectos o sea no es que lo tomaron culturalmente no entonces bueno es como si y después vivieron en Inglaterra eso ya no es coincidencia porque yo mi hermano ya vivía allá y yo específicamente fui a buscar un lugar donde estuviera cerca claro pero si todo el resto digamos se fue dando de manera más o menos aleatoria pero es verdad que crecieron juntos también o sea no sabemos cuál es la influencia del ambiente en eso porque teníamos somos muy distintos además y en esa época todavía más a pesar de que ahora tenemos los intereses comunes en todo tipo de cosas yo era muy 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 tímido cuando era chico y mi hermano muy extrovertido y era como mucho mucho más activo y mucho más socialmente hábil entonces digamos uno podría pensar que tendríamos que haber ido por caminos completamente distintos pero en realidad en algún punto compartimos algo no sé qué vayamos un poquito a neuro a la neurociencia y a a lo que haces a lo que investigas ¿qué aprendiste haciendo eso? más allá de quizás primero viéndolo desde muy arriba no tanto de la molécula que estés estudiando o el problema sino en general sobre la neurociencia cuando yo empecé que empecé mi doctorado en 2002 estaba como surgiendo acá en Argentina había algunos grupos de neurociencia cognitiva por ejemplo no sabía prácticamente nada y entonces yo como que fui un poco testigo de todo ese crecimiento y ese boom que ocurrió acá un poco más tarde que en otros países porque acá las cosas suelen llegar un poco más tarde pero era es algo mundial ahora el cerebro es como la estrella de la ciencia más o menos como lo fue la astronomía en alguna época y entonces fui aprendiendo de todo porque si bien yo estaba en un laboratorio que hace algo muy específico sobre el estudio de la memoria cuando uno es curioso se te va para cualquier lado entonces empezás por eso pero después empezás a leer trabajos y papers de cualquier otra cosa y entonces te empiezan a interesar a mí me produce mucha ansiedad eso porque me empieza a interesar todo la verdad es que me pasa eso me interesa todo quisiera investigar en absolutamente todo y cuando haces el doctorado eso es muy difícil porque tenés que enfocarte en algo cuando ya dirigís un laboratorio se te abren un poco más las posibilidades de tener más proyectos de investigación y entonces eso me por un lado me parece como súper interesante y súper importante y en términos de neurociencia en particular como es una hay todo por saber entonces podés ir para muchos lados distintos y a mí eso me gusta mucho como como diría como modelo de cómo investigar de no quedarse como bueno yo descubrí esto y voy a sacarle el jugo a esto hasta el quinto decimal sino como bueno ya está esto está bueno pero ahora me interesa esto y voy por este lado y la neurociencia te da como esa posibilidad yendo a lo que decías al principio que quizás son más relevantes las preguntas que las respuestas y después el proceso para buscar las respuestas ¿cuáles son las grandes preguntas de la neurociencia hoy? quizás que hay chances de que podamos arrimarnos a una respuesta pronto bueno una que tiene que ver con el campo específico que yo vengo estudiándose mucho que es la memoria y es específicamente ¿qué es la memoria? ¿cuál es el sustrato físico? ¿qué es físicamente la memoria? o sea como es un archivo está grabado en un disco rígido como en un USB ¿cómo se almacena eso? ¿dónde exactamente está? es una pregunta extremadamente difícil de responder pero hay cada vez más herramientas compatibles con poder responder esa pregunta herramientas de genética el desarrollo tecnológico de los últimos años ha sido enorme y la ciencia tiene esta cosa que a mí me parece espectacular que es que uno nunca sabe como un descubrimiento en un área que no tiene absolutamente nada que ver con lo que uno está haciendo tiene un impacto sobre el desarrollo de una técnica que te va a permitir entender esta pregunta por ejemplo y eso pasa todo el tiempo ¿cuál sería un ejemplo de eso? y en hace algunos años se descubrió digamos un científico creo que fue en Estados Unidos descubrió una una serie de proteínas en las no me acuerdo en qué invertebrado pero son unas proteínas que se activan con la luz o sea si uno les da una luz de determinada longitud de onda esas proteínas como que cambian su forma y hacen otra cosa ¿sí? y son lo que se llama canales o sea que dejan pasar iones que van a hacer que básicamente se genere una corriente eléctrica entonces apareció eso y entonces se desarrolló toda una técnica para meter esas proteínas en las membranas de las neuronas y que funcionaron como una especie de switch de luz donde yo pudiera apagar y prender las neuronas iluminándolas iluminándolas esa técnica se llama optogenética y eso claro no existía las herramientas que teníamos hasta ahora para estudiar las neuronas no podías hacer eso tan rápido como prender a apagar además muy específicamente yo digo bueno yo quiero ir a estas neuronas en esta parte del cerebro entonces bueno voy y le meto eso a esas olas entonces lo que se empezó a hacer y estas son técnicas bastante sofisticadas pero cada vez se usan más es de alguna manera poder etiquetar como poner una banderita a las neuronas que se activan cuando se genera un aprendizaje y después apagarlas o prenderlas iluminando esas neuronas específicamente y ver qué es lo que pasa con la memoria si la perdemos y la recuperamos cada vez que prendes y apagas wow entonces ese tipo de experimentos se empezaron a hacer y entonces te empieza a dar como un poco más se empieza un poco a acercar mucho más a la pregunta de qué es la memoria y cómo está almacenada y ese tipo de experimentos se hacen en ratones o en seres humanos en ratones en seres humanos no se pueden hacer porque ética sí porque básicamente son invasivos o sea vos tenés que inyectar esas proteínas en el cerebro vos no sabés que otras consecuencias y seguramente hay que meter electrodos para poder iluminarlas después sí eso eso ponele que se podría hacer porque por ejemplo registros de de actividad eléctrica de neuronas se hacen en los humanos en las personas a las que se les se les implantan electrodos para detectar los focos de epilepsia epilepsia es refractar ese tratamiento es aprovechar casos por las cuales por otras razones tienen un electrodo ya dentro exactamente entonces se pueden hacer registros eléctricos si uno pudiera de alguna manera verificar que las técnicas estas son seguras quizás podría pero siempre tiene un riesgo seguramente pero todavía no sabemos que es una locura eso y en lo específico que haces vos de memoria ¿cuál es tu gran pregunta? fue cambiando fue cambiando a lo largo de los años o sea en el laboratorio trabajamos sobre varias preguntas una de las que más me gusta es trabajar sobre cómo es qué es el olvido y cuáles son los mecanismos biológicos del olvido y preguntas como por qué en el sentido no por qué en el sentido de que quiero un quiero una respuesta evolutiva digo por qué evolucionamos para olvidar por qué no guardamos toda la información por qué existe este mecanismo de para qué gastar energía en olvidar si por ahí podés frenar antes o sea hay como distintas preguntas que tienen que ver con esto pero lo que estudiamos básicamente son mecanismos de olvido activo no la idea de que digamos una idea de olvido podría ser que bueno uno se olvida el paso del tiempo lo que hace es que de algunas cosas uno se las acuerde y de otras no pero simplemente algo pasivo la memoria va decayendo porque no se usa pero lo que se descubrió hace algunas décadas y esto empezó en humanos y lo estamos estudiando ahora en roedores es que hay mecanismos activos de olvido como que simplemente recuperar algo de información o recordar algo al mismo tiempo hace que te olvides de otras cosas y esto ocurre porque cuando uno la información no está aislada en el cerebro está siempre relacionada los recuerdos están relacionados unos con otros entonces a veces cuando uno recuerda determinada información eso está asociado a otra información y por ahí vos no querés recuperar todo eso entonces necesitas algún mecanismo que te digamos te diferencie lo que tu memoria target o blanco de todo lo otro que vos no querés que venga con ese recuerdo y entonces en ese proceso de darle jerarquía a una memoria que es la que vas a recordar y tratar de frenar los recuerdos de algo que no querés usar eso que no querés usar se va olvidando como es como que lo vas tirando para afuera lo vas empujando para abajo hasta que después lo querés recordar y ya no está ese mecanismo que llamamos olvido inducido por evocación es algo que estudiamos y descubrimos que existe también enroedores que eso no se sabía lo que le da una idea de que es algo que se seleccionó evolutivamente o sea que en varias especies distintas ocurre en parte supongo que lo necesitamos para limpiar memoria para usarla para otras cosas porque no es infinita la memoria que tenemos si a mí me gusta pensar como o sea la idea más intuitiva es esa como bueno supongamos que el cerebro tiene una capacidad limitada de almacenar información entonces bueno no podemos además tenemos que ir descartando vaciando el disco rígido para almacenar nueva información pero supongamos imaginemos que es así o sea el cerebro obviamente no tiene una capacidad infinita pero si es muy grande si uno analiza la capacidad computacional en base a las conexiones y hace estimaciones es efectivamente muy 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 grande pero por ahí el problema está en cuando cuando uno tiene mucha información en cómo hacer para recuperar la información correcta si yo tengo tres recuerdos es fácil voy a tal pero si yo tengo miles de recuerdos bueno cómo selecciono la información y me parece que este mecanismo de olvido que estamos estudiando es importante para eso porque prioriza ciertos recuerdos frente a otros sí y en esa jerarquía que le va poniendo uno va decidiendo qué recuerda y qué olvido en base al uso de la memoria entonces se me ocurre que otra cosa que recuerdo haber leído en algún momento es que en parte olvidamos para poder generar para poder abstraer y poder generar categorías y poder asociar cosas entonces no necesito acordarme todos los árboles me acuerdo de árbol y sé que el árbol tiene ciertas características sí esa es otra pregunta que estudiamos en el laboratorio eso lo estudiamos biológicamente en roedores no el pensamiento abstracto pero sí la idea de cómo cuáles son los mecanismos en los que el cerebro decide bueno esto lo voy a guardar como una experiencia nueva y en una cajita distinta o esto lo si querés lo abstraigo lo generalizo a experiencias ya conocidas y lo colapso todo en una experiencia genérica lo llamamos generalización entonces en ese sentido también estudiamos cómo ocurre ese fenómeno y es cierto que en la parte esa de generalización está involucrado algún tipo de olvido porque yo tengo que de alguna manera olvidar los detalles específicos de esa situación que probablemente haya detalles porque cada experiencia tiene algo distinto de hecho ocurre en un momento distinto temporalmente es distinto o sea que ya es distinta entonces tengo que olvidar por ejemplo cuándo ocurrió y ahí ya es una característica que tengo que olvidar para poder generalizarlo y para poder abstraerlo a una cosa que es lo que lo que no podía hacer Funes el memorioso es el ejemplo típico claro es el ejemplo típico de alguien que no podía olvidar entonces no podía abstraer no podía tener conceptos y entonces tenía una memoria absolutamente no funcional claro este es Funes el memorioso de Borges para los que no lo leyeron es este personaje que se acordaba todo pero todo literalmente y que para evocar un día tardaba un día porque estaba reproduciendo el día y entonces era alguien que no podía desarrollar inteligencia porque no tenía manera de asociar nada con nada si no podía abstraer y de hecho no recuerdo exactamente la cita pero decía que el perro de las 3 de la tarde visto de frente le molestaba que ese perro tuviera el mismo nombre que el perro visto de perfil de las 3 y 1 minutos claro porque no podía abstraer que fuera el mismo perro visto en dos de dos distancias de dos formas distintas después hay otra cosa que estando haciendo neurociencia seguramente te impacta y es el hecho de que la palabra neuro se está empezando a usar para cualquier cosa y no sé si a vos te genera algún tipo de reacciones eso es como neuro en su momento fue cuántico era toda la conexión cuántica de cosas es como tomar términos de la ciencia y usarlos para tratar de darle validez a cosas que no tienen nada que ver con la ciencia si hay mucho de eso yo fui cambiando mi opinión con respecto a eso y mi actitud también al respecto creo que hace algunos años me molestaba muchísimo pero era más que nada una molestia que después no llevaba a ningún lado porque yo digo bueno qué hago con esto sí me molesta y qué hago voy en cada uno de estos casos particulares a decir no esto no es neurociencia no esto no es neurociencia no esto es como un trabajito de hormiga que además el impacto suele ser muy pequeño digamos entonces como que fui cambiando mi manera de pensar como bueno esto pasa por ahí mi trabajo es tratar de desde el lado de la educación tratar de cambiarlo porque si uno piensa bueno si la gente empieza a entender cómo funciona la ciencia y la neurociencia en particular quizás entonces es más resistente a que le quieran vender algo que como ciencia que no es que no es ciencia igualmente sigue habiendo un montón y de hecho hay un montón de pseudo disciplinas que le ponen la cosa neuro está muy mezclada la neurociencia con la psicología ahora es como que a veces se llama neurociencia algo que es psicología en particular y que es algo que es mucho más antiguo si querés entonces hay como una mezcla ahí que es muy difícil de desentrañar que por un lado sí me molesta por otro lado también ese boom le da más visibilidad por ahí al laburo que yo hago entonces hay como un compromiso ahí entre bueno cuánto esto me sirve a mí para transmitir lo que yo creo que es valioso y que fomenta la curiosidad y el pensamiento científico y cuánto tenés que bancar de todo lo que no es claro hagamos por un segundo ciencia ficción ahora dado que estás en un área que está cambiando mucho y en el cual estamos avanzando bastante el inicio de nuestro entendimiento porque estamos realmente en pañales respecto a entender la complejidad de lo que tenemos entre las orejas ¿qué te imaginas que dentro de 10 o 20 años va a pasar que hoy ni siquiera podemos imaginarnos o que nos cueste imaginarnos obviamente es imposible predecir el futuro pero ¿cuál es tu fantasía? no sé son todas estas distopías como Black Mirror o utopías ¿no? sí depende no van a poder pensar etcétera creo que estamos muy lejos de eso creo que hay ciertos aspectos que sí se van a poder hacer con respecto a esta idea de leer qué es lo que está pasando pero me parece y esto yo no soy digo no voy a ser muy original en eso pero toda la parte que tiene que ver con las interfaces cerebro-máquina es lo que en el futuro veo más cercano digamos a que pase a poder no sé si bueno llevar la conciencia de una máquina pero sí tener una interacción de poder hacer cosas a distancia o sea telepatía de alguna manera sí pensar poder pensar y que esté actuando un brazo en otro lado que eso ya ocurre o mandar un mensaje a alguien o mandarle un mensaje a alguien o digamos tener generar como algún tipo de chip en el cuerpo inclusive como modificar nuestro cuerpo y nuestro cerebro como con prótesis neurales para modificar nuestras capacidades cognitivas por ejemplo eso no me parece tan loco para pensar porque de hecho estamos cerca porque lo que es interesante es que no necesitas entender exactamente cómo funciona el cerebro para poder hacer que esas cosas funcionen es mucho más empírico de prueba y error si querés eso es típico en la historia de la ciencia desde el motor de calor digamos la máquina térmica que empezó a funcionar antes de que entendiéramos la termodinámica y era re útil y generó la revolución industrial y después recién entendimos la termodinámica o la mecánica estadística detrás de eso para poder explicarlo de una manera más básica más fundamental con lo cual quizás podemos probando cosas primero con ratones después con monos y quizás con seres humanos meternos cosas que sabemos que funcionan pero que no sabemos por qué funcionan yo creo que lo que va a pasar y está pasando de hecho es que las barreras entre lo digital y el cerebro y el cerebro afuera del cuerpo se van a ir se van a ir borrando o sea es como que ya se está borrando de hecho porque ya sabemos que hay parte de la información que almacenamos en dispositivos digitales o sea que la información nuestro cerebro empieza a funcionar como Google en realidad que es que en vez de almacenar la información tenemos la palabra clave para llegar a esa información no guardamos la información en sí misma sino el camino para llegar a esa información está bueno eso el motor de búsqueda transformó a la computadora en algo más parecido a una memoria asociativa sí porque originalmente la computadora y sigue siendo así físicamente vos asignás a direcciones físicas sí cada una de las memorias y buscás cuando sabés dónde está guardado lo que estás buscando sí cambio en Google pones y por asociación llegas a está bueno eso no lo había pensado sí o sea Google transforma la memoria de la computadora en algo que por lo menos desde afuera se parece a la memoria asociativa nuestra sí porque porque nosotros vamos en general cuando vas a recuperar información tenés como una clave que te lleva a eso no es que de repente viene todo junto así como una imagen o una historia sino que en general uno no está recordando específicamente todo el tiempo sino que ah vi ese cartel y me acordé ah de cuando viajé a tal lado y estaba con tal y entonces vas como reconstruyendo ese recuerdo o ese episodio en base a una clave que te activó una partecita de ese recuerdo claro claro Pedro quiero hacerte muchas preguntas cortitas las preguntas son cortitas pero vos tómate el tiempo que quieras para respondarlas la primera es la la pregunta del viaje en el tiempo suponete que tenés un amigo una amiga que finalmente inventa la máquina del tiempo y te ofrece hacer un viaje de ida y vuelta a donde y a cuando quieras después de un rato volvés a la aquí a la hora un solo viaje es medio tacaño media tacaña y te deja hacer un solo viaje irías al futuro o al pasado creo que al futuro sí como que me interesa saber cómo cómo viviríamos en el futuro futuro dentro cuánto cincuenta años cincuenta sí como no una cosa hiper lejana pero tampoco mañana pero tampoco mañana mañana es más o menos parecido a hoy sí porque pienso pienso todo lo que cambió la humanidad desde que yo nací desde que yo era chiquito y es impresionante y cada vez es más rápido el cambio entonces yo me imagino que ya en cincuenta años va a ser todo muy distinto el mundo va a ser completamente distinto y sentí que todavía lo vas a poder capaz que te digo todavía pero ojalá y lo vas a poder entender sentís o sea caes dentro de cincuenta años porque yo me imagino alguien que viene de hace cien años y cae acá algunas cosas va a entender y otras no va a tener ni idea ni siquiera los va a poder conceptualizar no va a entender qué es lo que está pasando y de hecho es algo que me daba mucha bronca en una serie que empecé a ver después la dejé se llama Alter Carbon en Netflix que era así alguien que lo descongelaban después de no sé cuántos creo que cien años o algo así y él entendía todo entendía el idioma entendía me hacía mucho ruido porque yo pienso ya se habla muy diferente yo me voy de vacaciones vuelvo y hay palabras nuevas que no entiendo y además dispositivos y las referencias que vos haces a las cosas de teléfono de tecnología etcétera que obviamente la tecnología es algo que nos va que nos rodea y cada vez más como que sos un en realidad no sabés sos un ignorante de todo eso entonces no sé si es probable que no que no no entienda eso digamos o no entendiera eso pero sí o sea por ahí desde la curiosidad uno empieza a través de los patrones de lo que hace la gente empieza a entender cómo es que funciona como es de ese lugar si no me explicaran digamos si alguien no me siente y me explica creo que algo podría extraer de observar cómo es que eso funciona hay algo que sabes ahora que no sabías cuando estabas estudiando cuando tenías digamos 20 años y que hubiese estado bueno que supieras en ese momento es decir si pudieras decirle al Pedro de 20 años algo qué le dirías sí un montón de cosas que me gustaría haber sabido me hubiera gustado que alguien me diga como sacarme la presión porque yo lo noto eso con los chicos los adolescentes como sacarme la presión de tener que definir una vida y una trayectoria específica hacia el éxito o la importancia de tener una carrera de ser como muy bueno en lo que haces y llegar como a cierto éxito que cada uno va a tener su propia definición de éxito pero me hubiera gustado vos sentiste esa presión sí totalmente y la sigo sintiendo por momentos es algo con lo que peleo siempre pero al mismo tiempo sin esa presión quizás no hacías la carrera y no estaríamos teniendo esta charla ahora y no estaría yo aprendiendo de vos con lo cual es un arma doble filo también porque a veces es verdad que está bueno liberarse del deber ser y todas esas presiones y mandatos que tenemos pero al mismo tiempo no sé cuánto nuestra sola fuerza de voluntad y pasiones que sentimos son suficientes para movernos si es que no tenemos un poco de presión sí en ese sentido es cierto pero lo que creo que voy más a la idea de sacarse encima de esos estereotipos y por eso en general no solo me refiero a la cuestión académica o de la profesión o lo que uno va a estudiar sino a a la idea de no sé qué es una familia digamos qué es lo que se puede hacer o no yo cada vez menos pero yo siempre soy muy conservo cierta ingenuidad de desde siempre digamos donde a veces soy un poco literal en el sentido que a mí me dicen una cosa y entonces yo entiendo que eso que me están diciendo está bien y es lo correcto etc que cada vez me lo cuestiono más porque no siempre pero a veces me choco con paredes en ese sentido pero suelo como confiar mucho en el resto de las personas a veces me dicen eso es amoroso pero también tiene un costo que es que bueno no siempre las personas te dicen lo que es cierto y a veces lo que piensan esas personas en realidad a pesar de que ellos crean fervientemente que eso es lo correcto o que eso está bien no lo es entonces me costó mucho en los años empezar a desentrañar empezar a confiar un poco más en alguna intuición mía o lo que yo creo o en tratar de bueno tomarme las cosas con pinzas en general y eso por ahí está bueno que alguien te avise claro si esta pregunta se la hago a prácticamente todos mis invitados y hay una respuesta recurrente que va en este sentido de cuando estamos terminando la adolescencia somos jóvenes y tenemos esta presión quizás nos falta todavía confianza en nosotros mismos de que las cosas van a estar bien pero lo pensamos ahora cuando las cosas terminaron más o menos bien entonces no es contrafáctico en el sentido de que hubiese pasado si no teníamos todo eso entonces yo yo también lo siento personalmente pero también no estoy seguro de si es el consejo correcto me debato yo y obviamente no hay manera de probarlo por lo menos a mí no se me ocurre un experimento que podamos hacer para hacerlo pero es algo que me sí es contrafáctico pero creo que creo que es importante tener una visión un poco más amplia del mundo en algún momento como en la adolescencia es como un momento muy particular en que por ahí me habría gustado tener esa visión más amplia y yo la gente más diversa la conocí de más grande por todas estas actividades y por los lugares y por donde viajé etc toda esta diversidad la conocí como de grande y no sé pienso que si si eso podría podría haber pasado antes y me podría haber ahorrado algunas angustias quizás está bueno hay algo Pedro que pienses que sientas que es distinto a lo que piensa la mayoría de la gente o la mayoría de tu entorno es decir en qué pensas distinto de la gente que te rodea es re loco porque hay un efecto que en psicología se llama efecto de falso consenso que es que las personas suelen pensar que el resto piensa como uno y entonces es muy difícil como pensar en qué cosa pienso distinto porque probablemente yo pienso que pienso distinto en eso pero probablemente muchos piensen lo mismo en algún punto o sea como es una pregunta como es difícil como difícil sería como en Twitter cuando ponen unpopular opinion cuando en realidad es popular opinion porque mucha gente opina como vos no lo sé creo que yo siento que tengo esa capacidad que no pierdo de tener de confiar mucho en las personas que es algo que a veces lo sufro pero que siempre en general el consejo de los demás es no bueno tené cuidado averiguá te van a cagar te perciben como ingenuo y yo eso no lo dejo ir te gusta en algún punto me gusta lo siento como muy propio y creo que en ese sentido pienso por ahí después no tengo razón o por ahí es una razón a media porque en general no es o la gente se está cagando o está siendo completamente de alguna manera me acaba de caer la ficha con algo sos uno de tus personajes si totalmente no lo había pensado hasta ahora pero atando con lo que hablamos al principio esa ingenuidad esa ingenuidad esa torpeza a veces está buenísimo me encanta a mí me encanta creo que esos personajes tienen como sos vos de alguna manera si en algún punto soy yo mirándome y reflexionando sobre eso pero me gusta me gusta esa ingenuidad no es algo que no es algo que quiera perder y y de eso tiene después una reacción en algunas personas que a veces yo me pregunto y por qué no sé me llaman para dar una charla o me proponen esto o qué sé yo si yo no sé si tengo esas habilidades o y en realidad bueno la gente ve más en mí de lo que yo mismo veo entonces quiero dejar como eso ahí está bueno porque en general la norma es al revés que nos la creemos cuando a veces hay humo nada más claro sí bueno a mí me da mucho miedo creo que por el no sé si sería miedo pero como el sí por ahí el miedo a caer en eso que me lleva al otro sobrecompensas para el otro lado sí Pedro ¿hay algo en lo que hayas cambiado de opinión que pensabas para un lado y ahora decís no va para acá la cosa? sí no sé a ver no sé si lo tengo tan claro es como otra vez el tema de cambio de opinión es algo que a mí en particular es un tema que me súper interesa de hecho es todo mi último libro sobre eso y en realidad es muy difícil saber cuando uno cambia de opinión porque en general lo que va pasando es que cuando uno cambia de opinión piensa que siempre pensó así claro en realidad y que uno piensa que en realidad sus creencias son estables a lo largo del tiempo y que uno tiene una moral y una digamos una personalidad que es estable cuando en realidad uno lo que pasa es que va cambiando de opinión todo el tiempo lo que pasa es que va ajustando sus creencias a las nuevas opiniones y valores que va generando entonces es muy difícil como pensar en qué cosa porque parece que yo siempre fui así y siempre tengo estas opiniones lo que sí encuentro que fui fui cambiando mucho en el tiempo es la manera en la que me aproximo a la a la ciencia como a comunicar ciencia a hacer yo tenía como creo que tenía como una igual cuando yo pienso que soy agresivo en realidad soy un dulce pero como una manera un poco más confrontativa con con las pseudociencias o con la gente que tenía pensamientos no científicos y también eso también puede ser por historia y por haber estudiado en exactas y qué sé yo una cosa de desmerecer bastante las ciencias sociales en algún punto y en eso cambié muchísimo en todo este tiempo por escuchar podcast por leer cosas por interactuar con gente muy distinta empecé a valorar un montón de habilidades de otras disciplinas cosas que yo no tengo y empecé a cambiar a cambiar mucha opinión con respecto a eso y de hecho me empezaron a gustar un montón de digo no sé si pudiera estudiar de nuevo otra cosa qué estudiaría y probablemente algo de ciencias sociales en algún punto entonces en ese sentido cambió mucho mi visión sobre sobre las ciencias sociales sobre la ciencia en general y cómo comunicarme con el que piensa distinto qué es lo que te asombra qué te sorprende qué es lo que ves y decís wow los bichos los bichos como yo cada vez que viajo empiezo a sacar fotos son todas fotos como de bichitos chiquititos y cosas porque eso no lo pierdo si bien yo estoy haciendo neurociencia en el laboratorio algo como bastante distante de lo que es la naturaleza en algún punto como que mi corazoncito de biólogo cada vez que viajo a algún lugar que pueda ser la selva bosque montaña el paisaje la flora la fauna y encontrar las adaptaciones de los bichos y ver los colores y las formas que tienen me sigue sorprendiendo muchísimo me sigue impresionando cómo es que cómo es que funciona ese mecanismo para desarrollar todas esas formas esos comportamientos esos colores es como eso me me asombra muchísimo este después del resto de lo que hacemos los humanos creo que me produce menos asombra en general está bien ¿tienes alguna habilidad inútil? creo que sí a ver sería una habilidad inútil sí tengo estoy pensando una que de hecho está buena cuando hago puedo hacer un licuado un smoothie en la licuadora y me das no sé tenés que hacer dos, tres, cuatro vasos hago el volumen exacto exacto siempre qué bueno a mí siempre me sobra un poco me falta un poco exacto y es a ojo es como una intuición que desarrollaste sin medir absolutamente nada de hecho fue muy gracioso porque yo en una época que estaba también con todas las épocas estas épocas de cambio cuando estaba terminando el doctorado y tenía que decidir si hacía postdoc si seguía la ciencia etcétera que fue también como un momento de crisis hice un curso de coctelería ajá y me acuerdo que bueno había como la parte teórica donde estudiaba los métodos de hacer vino de champán los distintos tipos de licores tipos de tragos etcétera y después tenía la parte práctica donde tenías que hacer los tragos y batir y batir qué sé yo y entonces una de las cosas que eran impresionantes es que yo siempre hacía el volumen para el vaso que es lo que un bartender debe hacer digamos hacer el volumen perfecto para no dejar ni que sobre ni que falte entonces era como y era algo que no había hecho nunca en mi vida yo creo que tiene que ver con todo mi entrenamiento de laboratorio de haber medido en probetas pipetas y vasos precipitados durante muchos muchos años y que eso te da como una intuición del volumen está buenísimo ¿cuáles son Pedro las lecturas que te formaron transformaron esos libros o textos que hicieron que hoy seas quien sos? a mí a ver estoy ahí de todo de épocas más viejas cuando empecé a leer cosas yo creo que soy bastante consumidor de fantasía ciencia ficción pero también de no ficción novelas policiales como de todo un poco pero bueno cuando leí a Tolkien fue como que fue en la adolescencia fue impresionante quedé como esos libros adictivos que después los volví a leer que me maravillaba a mí me me maravilla mucho la imaginación cuando cuando alguien puede crear un universo que que en algún punto en sus propias reglas tenga cierto nivel de completitud y coherencia porque uno puede leer un montón de ciencia ficción y fantasía y no me gusta todo lo que leo porque en algunos no le encuentro o sea le encuentro fallas por todos lados cosas que no tienen sentido etcétera pero en Tolkien encontré como un universo que era como muy redondo en algún punto y me me pateó la cabeza fue como muy impresionante y después bueno Fontana Rosa es como sus cuentos y las novelas y todo todo lo que a mí me haga reír me produce como mucho placer y después bueno la influencia de Fontana Rosa se trasladó a la manera en la que yo escribo fue sin darme cuenta no fue una cosa propósita pero me gustaba tanto esa cosa y siempre me identifiqué tanto con los personajes que hacía con esta ternura que generaba que tuvo muchísima influencia y ya más de grande libros así hay escritores que me gustan mucho John Irving me gusta mucho de ficción Una mujer difícil es un librazo que leí me impresionó no sé si leyeron el libro pero el libro está escrito en dos partes y hay una hay una de las partes en que él escribe como una mujer y realmente es una mujer es una mujer es como hay algo esas cosas de ficción y esas maneras literarias que también esas cosas como muy nuevas y muy muy flasheras que me encantan de la literatura Pedro cuando mirás al mundo todo lo que está pasando en el mundo y cada vez pasan más cosas y cambian más rápido y todo eso ¿qué es lo que te interesa? ¿qué es lo que te llama la atención? ¿qué es lo que seguís? sigo sigo mucho sigo mucho todo lo que tenga que ver con los cambios en comportamiento me interesa muchísimo eso en comportamiento claro cómo se empieza a utilizar la psicología para mejorar no sé la vida de la gente en ese sentido ok perfecto por ejemplo en temas de economía y comportamiento uno aprovecha lo que uno sabe que ocurre inconscientemente en la gente para ver si puede generar políticas donde la gente produzca ciertos comportamientos menos riesgosos o más adecuados a la salud pública etcétera eso como que me interesa mucho me mueve me mueve a leer a interesarme por esas cosas o sea sí sigo muchas cosas científicas me interesan como muchas preguntas cada tanto empiezo con algún tema que me flashea y empiezo a seguir por ahí obviamente todo lo neurociencia lo sigo y después hay ciertas causas sociales que me interpelan como cuáles que todo lo que tenga que ver con ampliación de derechos con igualdad son temas que están todo el tiempo en la mira digamos y que me importan cosas que tienen que ver por ejemplo con el aborto con igualdad de derechos matrimonio igualitario transgénero son todas cuestiones que me movilizan ¿te movilizan internamente o sos activista? por ahora me movilizan internamente no sé si he sido activista digamos pero sí me movilizan y sí leo sobre eso y siempre estoy pensando cómo podría qué podría aportar yo a esas causas Pedro una de las cosas que me fascina es cuando uno se plantea el objetivo de aprender algo nuevo y esto se llama aprender de grandes y es algo que a mí me obsesione que trato de investigar de entender y de aplicar a mí mismo cuando vos tenés que aprender algo nuevo ¿por dónde empezás? ¿qué haces? depende que sea porque digamos aprender algo nuevo puede ser aprender algo nuevo con una base que uno tiene por ejemplo a mí lo que me pasa es que mi base en ciencia me permite entender algunos aspectos de otras disciplinas quizás no con la profundidad que lo entienden los que hacen esa disciplina pero es como tengo como un punto de partida no es que estoy empezando de cero totalmente no es como empezar a aprender chino que yo no sé nada digamos cómo cómo haría una cosa o la otra si tiene que ver con conocimiento y conocimiento científico en general lo que me pasa es que voy general voy a las fuentes originales de la información si puedo voy a los papers lees Einstein de 1905 no lees el último libro de relatividad especial trato de empezar por ahí o alguien que pueda de alguna manera no sé digerir ese conocimiento para que yo lo entienda pero que me lleve a las a las ideas originales y empezar de ahí cómo cómo fueron cambiando porque también es el digo me parece que hay algo como del proceso de la ciencia o de cómo uno aprende cómo los científicos fueron aprendiendo de las distintas teorías etcétera que es lo mismo que pasa en el cerebro de uno cuando uno está aprendiendo necesitas como recorrer ese camino recorrer ese camino y construyendo de a pasos y haciendo un razonamiento que sea coherente y que tenga alguna lógica algún camino que te permite ir asociando una cosa con otra y ir entendiendo por qué los eventos se encadenan de esa manera porque te vas haciendo las mismas preguntas que nos hicimos históricamente en lugar de recibir la última respuesta empaquetada sí o sea es muy expedición ciencia sí porque es como la manera de aproximarme al conocimiento porque en principio cuando no sé te pones con algo que no no tenés las herramientas para aprenderlo y bueno sí yo empiezo porque ninguna porque de algún lado surgió además la necesidad de aprender eso sí entonces si surgió de alguna pregunta particular hay que tratar de ver qué es esa pregunta en vez de ir y ver si en algún lado encuentro la respuesta en wikipedia o lo que sea sino de bueno ver qué es esa pregunta si alguien se lo preguntó antes cómo empezaron a tratar de responderlo cómo fue ese camino de pensamiento para ver hacia dónde te lleva porque en general cuando escribo los libros me pasa eso que estoy aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo que estoy leyendo cosas nuevas y entonces agarro un paper que por ahí es de este año pero bueno te empiezas a citar cosas de dónde bueno hicimos esto porque en realidad en esta teoría bueno y te pone la referencia entonces te vas un paso más atrás y ese te va un paso más atrás hasta que en algún momento llegas al paciente cero de eso y me parece que por lo menos en términos académicos eso me funciona y si tenés que aprender chino qué haces qué buena pregunta no lo hacemos muy seguido es raro en nuestras vidas por lo menos en mi vida y en la vida de mucha gente que me rodea de abrir un camino tan distinto en general elegimos una rama y un árbol y después vamos a ciertas ramas pero es difícil irnos a otro árbol sí ahí vas a hacer un curso pero me parece como importante digamos uno puede hacer puede aprender de distintas maneras o sea es sentar las bases por ejemplo de un idioma de un idioma nuevo digamos esto ya es hablándolo básicamente lo que va a pasar o sea por eso cuando uno por ahí viaja y está como inmerso en una cultura me pasó cuando por ejemplo cuando fui fui con una beca a Berlín que estuve tres meses yo no sabía nada de alemán está bien me hacía como un poco un curso de alemán no es que aprendí mucho pero de estar metido en la cultura de escuchar hablar de escuchar lo que pasa en la calle es como que no entendés el idioma no entendés las palabras pero empezás a entender el lenguaje el ritmo y cómo suena y la melodía y el ritmo como que yo creo que si hubiera estado como unos meses más entras como en un ritmo de que ya no te resulta como ajeno claro hay como una cosa de familiaridad que se va creando que no es lo mismo que en un curso que te tiren un libro así y tener que leer algo de una sino que digamos la cultura y la conversación con otros tienen mucho que ver con aprender eso es como que cuando el otro quiere comunicarse te está ayudando también a tratar de que vos aprendas eso entonces hay otra predisposición la que viene es la pregunta más difícil para mí por lo menos de todas las que quiero hacerte y es la pregunta del cataclismo suponete que viene un cataclismo que de un día para otro borra todo el conocimiento que tenemos acumulado pero vos tenés la oportunidad y la responsabilidad de escribir un parrafito tres líneas que en tan pocas palabras capture lo que para vos es la esencia de lo que es importante que preservemos para los que vengan después del cataclismo ¿qué escribirías? ¿qué concepto tratarías de sintetizar que para vos es importante que sepan los que nos van a suceder? creo que me parece que trataría de en un parrafito explicarlo lo bello que es entender o buscar cómo entender cómo funciona lo que te rodea digamos cómo cómo uno puede encontrar la belleza en esa sí en esa curiosidad y en ese camino de entender o de tratar de entender cómo cómo es que funciona lo veo estaba como pensando un ejemplo como como contraposición a una a un camino rápido que sería no sé no sé Dios creo todo por ejemplo digamos esto está acá porque es mágico y entonces aparece sino que bueno cuando empezás a encontrar y escarbar y encontrar las raíces de por qué ocurren las cosas es cuando empiezan a surgir también todas las ideas y todo el camino que hizo el mundo digamos en su avance que uno podemos discutir igual un montón de yo no creo en una direccionalidad digamos entonces en algún punto uno dice el mundo avanza así por ahí va para atrás por ahí va para atrás o no sé o sea si no hay una dirección no es que vamos a un lugar simplemente sobrevivir es lo que estamos haciendo pero en esa supervivencia y en esa cosa medio angustiante de no direccionalidad que no haya una direccionalidad me parece que lo lindo es bueno ya que no hay una direccionalidad y el mundo funciona o sea hay un montón de cosas que pasan por ahí lo más lindo de todo es entender cómo es que funciona a pesar de que no hay una dirección es como la belleza en eso en que ah esto funciona así qué bueno entonces si esto funciona así entonces esto otro funciona de esta otra manera y es como que vas enganchando un conocimiento con otro y a mí eso me genera placer es como más allá del conocimiento de sí mismo es el placer que produce poder imaginar cómo es que funciona todo por debajo claro ya el hecho de que haya regularidades que podamos entender es asombroso sí porque no tendría por qué ser así sí y que podemos decir soltamos algo y se cae y eso se reproduce y se reproduce todas las veces que querramos hacerlo sí es increíble bueno no es increíble porque lo creemos pero sí pero ya es asombroso sí a mí digamos una de las cosas que más me gusta de la ciencia a pesar de de que tiene toda una parte que tiene que ver con la academia y las publicaciones y el financiamiento que es muy duro y es muy tedioso y muy frustrante que uno es capaz de salirse un poco de ese lugar y la ciencia es como yo lo veo como el entrenamiento en la imaginación es como pensar en universos distintos en tratar de ver algo y imaginarse cómo funcionan las cosas que uno no ve entonces para mí es el ejercicio de imaginación más más bello que hay además obviamente el arte y digamos en algún punto me parece que se parece mucho en ese sentido con las cuestiones las disciplinas artísticas me parece que es algo que que yo rescato y que es algo que me me hace seguir en la ciencia porque si fuera por la frustración y todo eso uno bueno ya hubiera abandonado hace mucho tiempo ¿vos te acordás Pedro cómo nació tu pasión por lo que haces? la pasión que sentís hoy ¿de dónde vienes? sé que es complicado encontrarlo por lo que mencionaste antes de las coincidencias con tu hermano Mejia Tristán pero ¿de dónde viene? hay cosas que yo hacía cuando era muy chico que ya delataban como cierto tipo de inclinación inclinación al pensamiento más sistemático y al tratar de organizar digamos lo que pasa en categorías por ejemplo que yo siempre tuve mascotas pero nunca perros ni gatos pero tuve peces pájaros etc por ejemplo con los peces lo que me pasaba es que yo me podía pasar dos horas sentado mirando la pecera viendo qué hacían los bichos y tratando de encontrar patrones y cosas y después leía sobre eso y entonces clasificaba con los animales era era muy particular y también como viste yo era muy de ir al no sé a una quinta o qué sé yo y mirar bichos y ir a mirar a las flores y como una cosa muy de observación pero con una mirada concentrada digamos no la cosa de ay qué lindo todo esto sino bueno esto chiquitito qué es y me gustaría saber para qué sirve y es una capacidad de concentración durante tiempos muy largos haciendo una tarea que se yo me ponía a dibujar y estaba un rato largo dibujando con detalles y que se yo entonces creo que hay algo de eso que se traslada después esa curiosidad se traslada a una manera sistemática de canalizar todo eso y me parece que la ciencia y la investigación es una manera de canalizar ahora digamos racionalmente lo pienso de canalizar como toda una curiosidad y una necesidad de sistematizar lo que me rodea para poder entender claro está buenísimo que sepas de dónde viene o sea que por lo menos tengas la narrativa y que lo reconozcas en algún momento de tu historia yo creo que que la gente que tiene la capacidad de reconocer sus pasiones ya sea las que ya tenía o desarrollar pasiones si quizá no las tenía pero hizo un esfuerzo para tiene una una ventaja espectacular porque una vez que vos tenés sos apasionado por algo las cosas empiezan a suceder lo aprendés más fácil porque ahora es muy fácil de aprender y vas a cualquier lado o podés encontrar los lugares donde aprenderlo disfrutás de hacerlo te volvés mejor haciendo eso otros te siguen lo comunicás contagias la pasión o sea hay toda una cantidad de círculos virtuosos que hay alrededor de eso que están espectaculares mientras que si no está es todo lo opuesto hay que remarla es como remarla en dulce de leche estás perdido en el mundo estás perdido y todo te cuesta y es difícil disfrutar las cosas entonces me parecería que pensando en la educación sí volviendo a otro de tus temas favoritos o que te interesan es pareciera que ayudar a que la gente descubra qué pasiones ya tiene o que desarrolla otras pasiones podría ser la llave para abrir un mundo a la gente en educación mucho más relevante más importante que enseñar un contenido específico sí porque si tenés eso sucede el otro y no al revés sí cómo lo hacemos obviamente es la pregunta del millón y no debe haber una sola respuesta pero dado que vos reconoces tu propio origen por dónde podemos ayudar a otros jóvenes o chicos jóvenes o grandes creo que hay hay un laburo que no sé cuánta gente lo hace pero hay algunos docentes lo hacen otros no que tiene que ver con la observación de qué es lo que le pasa a la gente que está aprendiendo qué es lo que le interesa en qué momento ves que esa persona está concentrada haciendo algo inclusive en los padres en la familia cuando son chicos como mucho tiene que ver con algunas no sé si mucho pero muchas cosas tienen que ver con prestar atención nosotros no prestamos atención y a veces creo que tiene distintas aristas esto uno puede ser una persona como muy ocupada que tiene que atender 800 cosas al mismo tiempo y no puede como focalizar la atención en ver qué es lo que está aprendiendo ese alumno o qué es lo que está haciendo en particular pero otra cosa que me parece que sí se puede cambiar que tiene que ver otra vez con los estereotipos nosotros tenemos un estereotipo de cómo tiene que ser un alumno y qué es lo cómo tiene que aprender y qué contenidos tiene que aprender y creo que nos guiamos muchas veces por esos estereotipos y cuando uno se guía cuando uno está esperando un tipo de alumno en particular perdés de vista esta idea de bueno en qué cosas estas personas ves que funcionan porque a veces ellos no son conscientes digamos en muchos casos no son conscientes yo tengo la suerte de ahora retrospectivamente reconocer esas cosas y de que mis viejos probablemente las hayan reconocido y hayan fomentado esas cosas de distinta manera pero la mayoría no tiene esa suerte entonces me parece que es un casi que te diría que es un trabajo de atención intencional primero antes de de currícula y de qué es lo que estamos enseñando me parece que ahí hay un punto que tiene que ver con entender qué es lo que al otro lo mueve pero a los docentes no les enseñamos a hacer eso como sociedad y no les decimos que eso es importante no porque está este estereotipo del alumno y de hecho real yo además de yo doy clase a nivel grado y posgrado no doy clase en el secundario y también dirijo un grupo de investigación y ahí también hay que aprender mucho a observar de qué manera las personas se van a sentir más cómodas para estar apasionadas por lo que hacen y el camino del científico es muy frustrante y muy duro por momentos entonces hay que si uno no tiene mucha pasión por lo que hace se va diluyendo ese laburo y termina medio en la nada entonces hay como un laburo ahí de tratar de prestar atención entre todos los quilombos que tenés todos los días de ver qué es lo que mueve a estas personas y ayudarlos también a encontrar en el caso de que no tengan claro es difícil cuando estás dando una clase y tenés 50 alumnos cómo haces para focalizar en cada uno no tenés mucha manera tenemos que me parece que por ahí hay que desarrollar herramientas para poder evaluar esas cosas de alguna manera sistemática pero no se me ocurre bien Pedro de todas las cosas que escribiste si me tuvieras que recomendar una para empezar ¿cuál sería? ¿qué libro leo primero? yo tengo tres libros son como tienen yo les tienen distinta personalidad los tres libros para mí me cuesta elegir uno pero tienen como el primero es como el libro rebelde el primero el que es como que fue a romper todo pero que es medio desorganizado porque digamos es el primero y que tiene eso de divertido también esa cosa medio desorganizada y que son como ideas que están puestas como una especie de collage sobre el cerebro ¿cómo se llama ese? 100% cerebro el segundo libro creo que es el que el que más quiero en el fondo de mi corazón es el libro 100% memoria es un libro solo sobre el tema de la memoria y es como el libro para mí el que tiene un componente más creativo el que se va más por las nubes en la forma en la que está escrito no es el libro que haya más vendido de los que yo hice quizás es un libro más personal sí, obviamente lo leen todos y lo entienden pero es un libro un poco más íntimo y el último es como el libro más adulto en el sentido de que es un libro con tratar de transmitir una idea muy clara con todo el humor y todas las cosas pero mucho más estructurado en una manera teniendo el aprendizaje de los otros ¿el título del tercero es? es Neurociencia para nunca cambiar de opinión este y ese ahora es el libro que más quiero porque es el último que salió entonces es el que recomendaría pero me cuesta elegir entre entre los tres libros bueno voy a poner en aprenderdegrandes.com barra beck ¿te parece? B-E-K B-E-K ahí voy a poner los links a los libros y algunas cosas más para que la gente pueda hay una nota que en realidad que está buena te la cuento ahora y me agarra como piel de gallina es una nota que yo escribí para El Gato y la Caja hace algunos años que se llama Le pasó un amigo y es sobre el cáncer y bueno es una nota que tiene como me define bastante porque tiene humor tiene como de todo pero también es un concepto donde yo quiero transmitir un poco qué es el cáncer conceptualmente y entonces está basado un poco en la historia de un amigo mío real una historia real sí y es una nota que yo creo que nunca pude volver a escribir algo así por ahora en mi vida o que yo haya sentido que tiene un impacto tan grande porque cuando salió esa nota y la gente la empezó a leer tuve una catarata de mensajes de todo tipo extremadamente emotivos y movilizadores y no me había pasado nunca de sentir una conexión tan grande con los lectores de haber conectado de una manera entonces quizás debería empezar por ahí sí por ahí sí bueno vamos a poner el link también a la nota que debe estar online ¿no? sí está buenísimo bueno Pedro gracias me encantó conversar seguiría horas y horas pero necesito digerir todo esto que conversamos recién está buenísimo muchas gracias bárbaro bárbaro Gracias.